Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy les voy a enseñar a hacer este vestido que llevo puesto. La explicación la voy a dar en talla S, pero en mi blog Aprende con Sandra Padilla encuentran las demás tallas. Así se hace el trazo. Frente. Al doblez del papel trazamos un rectángulo que tenga de largo 40 centímetros. Y de ancho 17 centímetros y medio. Por el lado del doblez del papel bajamos 14 centímetros. Y entramos en la línea superior 6 centímetros y medio. Unimos los puntos con ligera curva para formar el escote. Aquí bajamos 15 centímetros y medio. Y unimos puntos con semicurva para formar la sisa. De este punto bajamos 12 centímetros. Y entramos allí 2 centímetros. Aquí abajo entramos 1 centímetro. Y unimos los puntos con semicurva. Recortamos. Y listo. Tenemos el molde del frente completo. Dirección en que debemos cortar en tela. Sisas. Escote. Costado. Espacio para unir a falda. Pero si solo desean hacer la blusa, este sería el dobladillo. Este molde lo cortamos dos veces. Porque lo vamos a hacer forrado de la misma tela. Listo. Espalda. Espalda. Al doblez del papel, trazamos un rectángulo que tenga 18 centímetros de largo y de ancho 17 centímetros. Por el doblez del papel, bajamos 7 centímetros. En la línea superior, entramos 3 centímetros. Unen los puntos con ligera curva. Bajamos aquí 9 centímetros. Y entramos 2 centímetros. Unimos los puntos. Recortamos. Listo. Estos son los costados. Este el escote. Este el espacio para unir a la falda. O si solo van a hacer la blusa, este sería el dobladillo. Este molde también lo cortamos dos veces. Porque lo vamos a forrar con la misma tela. Presillas. Para las presillas, el molde tiene 4 centímetros y medio de largo y de ancho 3 centímetros. Son 4 presillas en total. Para los que no saben, la presilla es una tira de tela que hace las veces de un ojal. Tirante. Para los tirantes, necesitamos una tira que tenga de largo 140 centímetros y de ancho 3 centímetros. En total, sacamos 2 tirantes. Falda. Al doble del papel, trazamos un rectángulo que tenga de largo 53 centímetros y medio. Y de ancho, 37 centímetros y medio. En esta esquina entramos 22 centímetros. Y en esta, bajamos 3 centímetros y medio. Unimos los dos puntos con curva. Bajamos aquí 17 centímetros y medio. Y de allí entramos 12 centímetros y medio. Unimos estos puntos y los llevamos a esta esquina. Aquí unimos con semicurva. Y aquí con recta. Subimos en esta línea 8 centímetros y medio. Y unimos a la línea inferior con curva para formar el dobladillo. Recortamos. Este molde sirve para frente y espalda. Esta es la cintura. Estos son los costados. Dobladillo. Se corta dos veces en tela. Uno para frente y uno para espalda. Confección. Tomamos cada tirante. Doblamos por la mitad. Derecho contra derecho. Y lo cosemos a medio centímetro del orillo. Una vez cosido, los volteamos. Ahora tomamos las piezas de la espalda y la unimos una sobre otra, derecho contra derecho, así. Cosemos por el escote a medio centímetro. Así les debe quedar. Tomamos ahora una pieza del frente y colocamos encima la pieza de espalda que acabamos de coser. Los alineamos por los costados, así. Y hacemos en el frente un piquete guía para saber desde dónde quedará unida la espalda en el frente. Ahora vamos a coser los tirantes. Para esto vamos a colocar el molde por el lado derecho. Y colocamos de esta forma los tirantes. Deben quedar bien centrados. Esto es lo que estamos haciendo. Pueden hilvanar para que no se les ruede. Y le colocamos derecho contra derecho la otra pieza del frente. Cosen sisas y escote a medio centímetro. Ahora tomamos las presillas y colocamos una justo debajo de la unión de la sisa, así. Y la otra presilla la cosemos una o medio centímetro más arriba del piquete. Hacen lo mismo en el otro costado. Esta es la forma como deben colocar la presilla. Miren, yo los hilvano a mano para que no se rueden al coser con la máquina. Una vez fijadas las presillas, colocamos las piezas del frente y espalda, derecho contra derecho. Cosen costados. Una vez ubicadas frente y espalda, derecho contra derecho, bajamos los tirantes y tapamos con la otra pieza del frente. Cosen aquí en los costados. Hecho esto, procedemos a voltear así. Y tenemos lista la parte de la blusa. Los tirantes se introducen en las presillas así. Los que deseen la blusa solamente le hacen dobladillo aquí o embonan esta parte de abajo, como hicimos con los escotes. Y listo. Vamos a agregar la falda. La unimos derecho contra derecho por los costados. Una vez cocidas, la unimos a la blusa así. Cosen. Y listo. Este vestido es casual, pero si lo hacen por ejemplo en color negro y más largo, lo pueden usar perfectamente como vestido de noche o fiesta. Este trazo tiene incluidos los aumentos de costura de medio centímetro para unir pieza y un centímetro para dobladillo en todas las tallas. Este vestido es para realizarlo en una tela 100% licrada. Si utilizan otro tipo de tela que no tenga tanta elasticidad, no les va a entrar este vestido. Mis amores, espero que les haya gustado el tutorial de este vestido. Debajo del video les dejo el enlace del blog donde están todas las tallas y también se los voy a dejar en la cajita de descripción del video. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao. 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 Gracias.